y y qué pasa gente estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión gente vamos a hacer un nuevo vídeo sobre call of duty mobile el cual pues obviamente les va a beneficiar a muchos jugadores de esta plataforma el cual va a ser en la mejor arma para ocupar ahora sí que sería en partidas igualadas o bueno al menos a mí me ha servido muchísimo y el cual es un arma que también muchos están ocupando incluso es muy tediosa para aquellos jugadores que no la saben ocupar y es la famosísima de rh esa arma es poderosísima es increíble y bueno obviamente para poder ocuparla muy bien tienes que saber de una configuración perfecta para esa arma y bueno yo aquí se las vengo a mostrar una configuración muy perfecta para esa arma y como verán hay esto en battle royal como verán es la primera arma que luego luego tengo en el armamento y como ven aquí tengo ya la configuración y todo vean hasta incluso ya la saqué en dorado obviamente la quisiera sacar en damasco pero tengo que sacar todas estas armas en dorado todas 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 estas armas las tengo que sacar en dorado y pues obviamente cuesta mucho trabajo y bueno el armamento que se debe de ocupar tiene que ser preciso tiene que tener una movilidad increíble un control bastante bueno en el tema de la dispersión de las balas el retroceso también tiene que tener un alcance muy bueno y pues el daño también y en la configuración que ocupo normalmente suele ser esta un cañón de tirador o wc que sería este como ven tiene un alcance de mayor de daño retro menos retroceso horizontal menos retroceso vertical y más aparte menos dispersión de las balas al apuntar con la mira es un muy buen cañón una vez ocupándolo y obviamente les va a quitar lo que es velocidad de movimiento y 18 por ciento de tiempo de apuntado entonces para mejorar eso por decirlo así vamos a ponerlo sin culata el cual mejora 15 por ciento de tiempo y velocidad de movimiento y obviamente vamos a ocupar también la munición obviamente el cargador en movimiento de 30 balas el cual mejora la capacidad del cargador y multiplica el daño de la parte del cuerpo o sea si disparas exactamente en el torso o incluso en la cabeza das más daño como ven los demás no no contienen eso más que este que aumenta el daño solamente pero pues no es menos cantidad de balas o sea tienes menos cantidad de balas y en este pues obviamente tienes más copas más capacidad de cargador multiplica el daño en el cuerpo y tiene menos desventajas el acople yo les recomiendo que usen acople frontal de ranger y en dado caso que no se acomoden o sientan muy lenta el arma cámbienlo por la empuñadura de adhesivo de empuñadura punteado para aumentar lo que sería retardo al esprintar y bueno quitar 15 por ciento del retardo al esprintar y mejorar el tiempo de apuntado con la mira que yo siento que para que vean se las voy a probar voy a quitar el de ranger y este en láser el láser táctico owc es la mejor opción siempre va a ser la mejor opción y bueno la vista previa ahora sí que no me gusta mucho me gusta más cómo se ve el arma así ya modificada se ve excepcional tiene menos control si para eso yo les decía si quieren cámbiala del ranger si ustedes son de disparar desde lejos pero si ustedes son de atacar desde cerca les recomiendo la empuñadura trasera para que puedan mover más rápido el arma y bueno pues qué mejor opción que demostrarles cómo funciona esta arma que probando así que vamos a aprobarla de una vez y bueno ya aquí estamos recuerden no soy un jugador experto ni muy buena así que digamos así que tengan un poquito de paciencia porque recuerden comentar y jugar a la vez no es muy hoy como molestan con el mensaje a ver no veo nadie exactamente cuando vean 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 esto ok bueno ya no alcanza a matar eso a ver me están interrumpiendo con los mensajes y además me está costado trabajo hablar ahora sí ya a la concentración sentí que se había trabado un poco el juego vean o sea también se me traba un poquito el teléfono what the fuck o sea no es broma se me traba un poquito el juego entonces hay que estar atento a eso pero es un algún muy buena arma vean la velocidad de apuntado les ayuda para hacer eso que acabo de hacer desapuntar y apuntar rápidamente es algo que pueden hacer muy muy fácil pero no sé dónde hola no lo gasto es algo bien o sea esta arma está poderosísima por mí yo me sacaría una nuclear pero también aquí en este mapa no es algo complejo a ver aquí se me fue uno vean y luego con este lag es un poquito imposible vean lo que no entiendo ahorita call of duty ha tenido mucho lag muchos problemas de renderización o sea vean esto ahí se me fue uno allá vean vean esta movilidad que tiene la capacidad de cargador vean esto es lo que me refiero para que les ayuda y ahí ya tienes cuando line ahí no sé por qué cambié esta arma como ven es una muy buena arma a ver también estoy teniendo un poco de lag esto no es ni medio normal tengo que acostumbrar un poco el teléfono que se le quita el lag ahí se me escapó bueno me lo robaron pero vean es una muy buena arma tiene una velocidad muy precisa es muy buena arma en serio es muy buena arma que no más que pues obviamente con el lag es un poco imposible ocuparla pero vaya es una muy buena arma que no sé por qué ahorita ha estado dando mucho lag vean esta es una arma muy muy exageradamente muy buena o sea me deja sin palabras esta arma y bueno chicos pues esta arma es increíble aprendan a ocupar aprendan a manejarla practiquen mucho de que se puede ocupar esta arma se puede ocupar es muy buena y pues nada chicos espero que les haya servido este consejo esta nueva sección de armamento sobre la DRH pues bueno chicos espero que les haya gustado el video ya saben suscríbanse al canal si no lo están y regaladme un pulgar arriba para que apoyen este canal y pues nada chicos un saludo para todos ustedes y nos vemos hasta un nuevo próximo video por cierto déjenme aquí en los comentarios que nueva arma quieren que ponga nos vemos hasta un nuevo próximo video bye bye chau